Hola, bienvenidos otra vez al canal de Gaudium Vita. Ella es Arianna y yo soy Ainania y os vamos a demostrar alineación y ajustes del guerrero 2, Virabhadrasana 2. Empezaremos en Tadasana. Ahora, llevamos la pierna derecha hacia atrás con un paso grande. Y atención, gran diferencia del guerrero 2 al guerrero 1. El guerrero 1 es un pie más cerrado con 95 grados. En el guerrero 2 buscamos abrirlo, pero siempre llevando el talón un poco más lejos que la punta de los pies. ¿De acuerdo? No buscamos estar en paralelo o perpendicular a nuestro pie de delante. Desde aquí, abrimos caderas, caderas abiertas. Dobla rodilla izquierda. Intenta que esta rodilla no se vaya ni hacia adentro ni hacia afuera. Aprieta tu cuádriceps y que tus músculos aguanten esta articulación. Bien, que la rodilla no sobrepase tampoco doblando demasiado y que sobrepase el talón, sino que buscamos justo 90 grados. Desde aquí, siguiendo la alineación de la cadera, buscamos abrir el pecho y brazos hacia arriba. Muy importante, como tenemos la mirada, el Dirsti, en el dedo del medio, en el dedo corazón, de la mano izquierda de delante, acostumbramos a olvidarnos de esta. Y como pesan los brazos, al final baja. No buscamos aquí, separar los hombros, fuerza de brazos y el hongo. Como si yo tirara de un lado y del otro, estirando. Crece desde la coronilla. No pierdas, bajar cadera un poco más. Bien. Esto en cuestión de alineación. En cuestión de ajustes, podríamos encontrar, empezando por los pies, que el pie esté abierto, pues buscamos con nuestro pie cerrarlo, que la pierna esté bien estirada. Buscamos cuadrar caderas al alumno, es decir, la cresta helíaca derecha hacia atrás, la izquierda hacia adelante, cuadrado. La rodilla, que no se nos vaya hacia adelante, buscamos abrir hacia atrás. Incluso podríamos venir aquí y si la tiene cerrada, buscar abrir o aguantar. Desde aquí podemos abrir totalmente de un lado hacia otro. Y esto también pasa mucho, simplemente con un toque, a veces, clac, aguantas. Un ajuste que me gusta mucho para mantener la postura firme, es preguntar al alumno, ¿quién controla tu vida? ¿Ainania? No, yo. A ver, ¿te controla? Ahí, muy bien. Brazos fuertes, fuertes. Bien. Muy bien. Y cara de guerrera. Bien. Simplemente podemos añadir una manera de entrar bajando los brazos. Cuando tú estás con las piernas ya colocadas, puedes entrar con los brazos simplemente abriendo. ¿Vale? Y desde aquí buscar alineación con el suelo. O puedes entrar con las manos hacia los hombros y abriendo. Como tocando la superficie del agua. Esto es todo en cuestión del guerrero 2. Lo mismo, si tenéis alguna postura que necesitáis ajustes, tips, si sois profesores y no sabéis cómo ajustarla, pues nos mandáis un mensaje o comentáis en este vídeo y os lo vamos a agradecer mucho.